Anilia del Dicho, bonita, hermosa, divina. Estamos aquí y nos vamos a decir... ¿Qué? Yo les iba a decir que estamos aquí con Claudia Acosta. Hola, yo soy Claudia Acosta. Tú eres Claudia Acosta. Yo soy Claudia Acosta. También eres Felicia en este capítulo. ¿Verdad? La Felicia, ya la van a... Infelicia. Yo digo, ¿por qué le pusieron Felicia si no es Felicia? Qué cosa tan bonita. Cuéntame de Felicia. Ay, no, ¿por qué no hablamos de cosas bonitas? Viéramos de hablar de que triunfa el amor. Podemos hablar de eso también. Pero qué cosa tan fea me tocó el día de hoy jugar de una manera honrosamente desgraciada por esta gente fea. Oigan, si usted es feo, váyase. No pertenece al Dicho. Aquí en el Dicho vemos puros gentes bonitos. Exacto. Pero mi personaje sí es una persona dura. Pues con vicios, con vicios del corazón, con vicios de agrura. Está muy agria esta mujer y se dedica a nada bueno. Bueno, yo creo que cualquier trabajo que en este caso el que represento es de una persona que vende para salir adelante, pues vender. Todo el mundo vendemos algo, ¿no? Todos, hasta nuestra persona. ¿Cómo de que no? Bueno, espérate, espérate. Espérate. Por favor, cóltenle esa parte. Pero el vender y aprovecharse de los demás, eso no tiene nombre, eso no tiene cabida. Ni en la familia del Dicho, ni en la familia mexicana, ni en ninguna familia debe de haber. No debemos de lucrar con los demás, ni con su cariño. Y menos con niños. Y ni, ni, bueno, es que ya, de hablar de eso. Por eso digo que ¿por qué no hablamos de cosas bonitas? Este personaje lamentablemente no está haciendo las cosas correctas, pero como todo debe de tener su justicia, como todo debe de tener su buen final. Y esperemos que ustedes vean este capítulo maravilloso y sepan en qué termina este personaje feo de Felicia, que lo interpreta con gusto nuevamente. Estar aquí en el Dicho. Hermosa, yo quiero saber, ya platicamos de las cosas feas, como tú dijiste. Ahora va lo bonito. Yo quiero saber si alguna vez, cuando eras más chiquita, como en el caso de estos niños, tuviste a alguien que te haya ayudado, que te haya apoyado, que te acuerdes de esa persona. Cómo no, mi abuelo, que en paz descanse. Rafael Galvez Sánchez no era mi abuelo, lo conocimos en un lugar donde vivíamos y nos adoptó como familia y nosotros lo adoptamos como familia y nos ayudaba en todo. Y a mí de chiquitica me ayudaba en muchas cosas para que no me regañara mi mamá porque me portaba mal. La verdad, sí tenía razón de haberme regañado a mi mamá por esas circunstancias, pero él, ya sabes, como buen abuelo, tapaba las travesuras de la niña y eso para mí fue una gran ayuda de que no me regañaran por algo que hubiese hecho. Lo recuerdo con mucho cariño y también a mi tío Salvio. Mi tío Chavo, ¿dónde estés? Allá en Veracruz. Él también firmaba mis recados feos y mis boletas malas. Las firmaba apócrifamente, pero pues para hacer un viaje, para que no salieran regañados mis oíditos y mis cerebritos y mis... Ay, Jesús, yo qué te estoy contando. Mamá, no veas esto, dispúlcame. Mi Clau, qué bonito que tengas esos recuerdos, esas memorias. Qué precioso es tenerte aquí en Zed. Familia, nos ha hecho reír todo el santo día. No es cierto, yo me estoy portando bien, pero si quieren un tamalito, háblenme. Pues yo sí, ¿eh? Acabando la entrevista, ¿vamos? Ok, va, perfecto. Entonces, en ese caso, familia, tenemos cosas que hacer, tamales que comer, así que nos vamos a despedir con muchísimo amor. Mi Clau, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues nada, familia, esto fue una entrevista del café más famoso de México. Un atolito también. Sí, vámonos por las tamalitas, vamos.